Bienvenidos una vez más a la zona de Google Gameplays Y hoy estamos en una nueva serie llamada Battlefield 1 Vamos a jugar desde el inicio en mi perfil personal O si en mi perfil principal más bien dicho Ya casi acabo toda la campaña Pero para ustedes los voy a hacer este Con un nuevo perfil y va a ser el de Chava Así que lo registramos acá Ahora si le damos a jugar Aceptamos el contrato Le damos ok Este juego es de Electronic Arts Que lo presentaron hace un año En el 2016 fue su lanzamiento Y el juego promete mucho Ya que yo lo he jugado un buen rato Toda su campaña es muy fuerte Está basada en los hechos que ocurrieron más de 100 años Casi fue en la primera guerra mundial Está inspirado el juego Así que comienza esto Electronic Arts presenta Una producción de Dice O Dice Muestra en una casa Ni a un legrito en su casa obviamente ¿Qué completamente cambia la historia? ¿Están imaginándose? Bueno, no les están recordando lo que fue la guerra No les están recordando lo que fue la guerra mundial Ahí se lo vende muy bien No les esté recordando lo que fue la guerra mundial Acapet� con todas las guerras, pero no acabó con nada. Fue una gran guerra que cambió el mundo para siempre. Lo que sigue es el combate en el frente. Nadie espera que sobrevivas. Supongamos que no sobreviviríamos. El objetivo es resistir a toda costa y la entrada del córtex se llama la guerra de tropas afroamericanos. Venimos de todas partes del mundo. Muchos de nosotros pensábamos que esta guerra sería nuestro rito de paso, nuestra gran aventura. Déjenme decirles que no fue ninguna aventura. Vamos cambiando de personaje. ¡Gracias! ¿Se va a tirar? ¡Vámonos! ¡No puede ser! ¡Las ventanas! ¡Aaah! 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 ¡No puede ser! ¡Se pone candente la cosa! Percy Washington Las nuevas máquinas mortíferas, como el tanque, podían a veces cambiar el campo de batalla de un día a otro. Por suerte, casi todas estaban de nuestro lado. ¡Casi todas! ¡Vencieron a los nuestros en la iglesia! ¡Debemos abrirnos paso! ¡Infantería, cuenta con nosotros! ¡Claro! ¡Claro! ¡Posa esa ametralladora! ¡Arrasa! ¡Claro! ¡Claro! ¡No se detengan! ¡Allá arriba están nuestros pájaros! ¡Los ojos en la tierra! ¡Dios josé! ¡Gigan desde las clicheras! ¡Dios bye madre! ¡Los ardill designer! ¡Ahhh! ¡Adelante! ¡Por el rinc y la patria! Alguien ha escapado Perseguiremos a Prince de vuelta a Berlín ¡El cañón lo destruyó! ¡No somos más que una hacienda gigante para esa cosa! ¡Vamos con tu c***o! ¡No tienes el maldito cañón en la vía! ¡Dispárale! ¡Vámonos! 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 ¡Corregirla! ¡Cañón! ¡A la vía! ¡Dispáro! ¡Abre un camino para nosotros! ¡Sube con el resto de los blindados! ¡Ya recargamos! ¡Concéntrense, señores! ¡Avancen, maldita sea! ¡Ya casi lo logramos! ¡Dispárale a cualquier cosa que se mueva! ¡Lo recarremos! ¡Mierda! ¡Fuego en el mismo! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Bomba! ¡Equilbrotante! En vez de la paz, hallamos miedo. Y lo único que nos hace iguales a todos en la guerra es la muerte. ¡A la guerra! ¡Es no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Edón, por favor! ¡No! ¡No, bueno, Alison! ¡No, todos los días! ¡Priosh, síntoma! ¡No! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡No, nada! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!